¡Gol! El gol olímpico de Gastón Córdoba esportivo luqueño se produjo por la novena fecha del campeonato clausura el primero de septiembre del 2002 el remate de Gastón Córdoba se metió espectacularmente por encima del arquero Derlis Gómez el gol fue solicitado por Brian Yoko Okamoto Emmerich Brown, Ruth Eliana Rojas Flanco Garelli, Ricardo Sánchez, Ramón Garelli Daniel Estigarriria, Diego Velásquez Ingeniero Licio Acosta, Beto Mesa, Luis Cáceres y Juan José Cristal ¡Gol! 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 ¡Gol de Paraguay! A los 4 minutos Empata el argentino Gastón Córdoba Olimpia 1 Sol Caetano 1 Córdoba lo hizo ¡Gol de Paraguay! Empezó a llover Sabía que tenía poco tiempo Lo tiene que liquidar rápido Otra vez más Que cabecea a Ortemán Que la lleva a Gastón Que la frenó en la pierna zurda Y con el pie izquierdo La pone abajo Bae, cabeció todo Luchó muchísimo el centro delantero paraguayo Ortemán que la baja con el pecho Y el argentino Córdoba Que pone el empate Ahora sí está cerca otra vez Va con su invierno todavía Dale con la fuerza del campeón El partido más complicado Yo creo que fue contra Gremio Sinceramente porque Porque bueno Se venían Jugamos prácticamente 30 minutos con un hombre menos Y contra un gran equipo Entonces Se hizo duro Pero este equipo Gracias a Dios Siempre en los momentos difíciles Pudo sacar ese poquito más Y bueno Ahora llegué a la derecha ¡Ale! 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 ¡Ale!